por acá. Bueno, Roberto, ¿qué está pasando con el tema de la nocturnidad, de los jóvenes? ¿Qué lecturas es de todo esto? Y después charlamos un poquito con alguna pregunta. Sí, la verdad que lo que viene pasando de hace muchos años, porque esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora hubo casos que por ahí fueron los medios, también hacen que uno esté más informado, como pasa en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí, medios y redes, sí. Sí, claro, las redes también que son muy importantes en todo esto, o importantes o por lo menos difunden mucho más. Pero hay una problemática que hay que abordarla y yo creo que en forma urgente. Acá creo que hay en los jóvenes mucho consumo de alcohol, de drogas, y eso genera mucha violencia también, a pesar de que la violencia está en todos lados, porque lo que pasa es que en la noche se potencia, todo se potencia en la noche. Pero hay que tomar medidas urgentes, porque si no vamos a terminar esperando un hecho terrible como para tomar alguna medida. Cuando hablas de, bueno, alcohol obviamente se sabe, que es una droga por cierto, pero ¿de qué otras drogas estás hablando como algo habitual en Tandil? Y mirá, yo creo que fumar, lo que le dicen siempre el porro, la marihuana. Es común y después cocaína y pastillas, porque también después los que tienen plata comprarán algo más caro y los que no tienen plata comprarán algo más barato. Yo digo que, yo estoy convencido de que las cosas hay que hablarlas tal cual son, porque si no las hablamos como son y ponemos la... Porque hay palabras que parece que no las pueden decir, y yo no creo que sea así, porque si tenemos que abordar el tema y querer buscarle una solución, tenemos que hablarlo con tal falteza. Porque si no, igual que los chicos. Antes, yo me acuerdo que en mi época cuando salía, ver a una persona tomando un whisky y ya tenía que tener de 20 para arriba o ser grande. Hoy la edad del consumo de alcohol ha bajado de muchísimo. Hoy tenemos chicos de 13, 14 años, que antes jugábamos con los autitos en la vereda del barrio. Hoy están tomando alcohol y en forma terrible. Después el tema del consumo de este tipo de drogas que no están indicadas para la mezcla con el alcohol, como pasó ahora en el UPD, los médicos decían que, bueno, y a partir de algunos audios tremendos que circularon también, el uso de clonazepam mezclado con alcohol que produce otro tipo de problemas, gravísimos obviamente para la salud. Yo no sé bien qué pastillas usan, lo que sí te puedo decir, porque a mí hay muchas cosas que yo las digo y las digo con tranquilidad porque las he visto, no es que me hayan contado. Yo en la noche he visto parado en la puerta de un boliche con las botellas cortadas, con alcohol, que le ponen fernet, vino, y veo que le tiran pastillas adentro. Y eso lo veo hace años también. Lo que pasa es que ahora yo creo que se está potenciando mucho y está bajando la edad. A ver, más que antes, o sea, ¿lo ves más que antes? Sí, sí, yo veo el consumo de alcohol, de droga, de pelea. Pelea hubo siempre, toda la vida. El agarrarse a piñas en la calle, eso histórico. Sí, igual que alcohol, no creo que antes, si bien la droga no es algo nuevo, pero no creo que antes había el consumo que hay ahora. Y te lo digo porque a mí cuando yo, yo hace 30 años que estoy en la noche, y antes me decían, mira Roberto, queremos tener un boliche tranquilo, no queremos que haya droga. Entonces uno sabía más o menos, eran los 3 o 4 que andaban ahí dando vueltas. Entonces uno en la puerta le decía, mira, acá, nada. Hoy sería imposible eso. Hoy sería imposible. Así que ha aumentado el consumo, la venta. Y dijiste algo importante que es bajo la edad. Y eso es terrible, es terrible. Pero bueno, pero eso también, yo digo que los jóvenes no hacen la burbuja. Acá hay un, no sé, un abandono, por decirlo de alguna palabra, de la familia, que yo no sé, 14, 13, 14 años, estar a cualquier hora de la noche dando vuelta. Está bien, todos los momentos en la sociedad han tenido cambios, y eso es indudable. Pero yo creo que este cambio ha llevado a que todo esto pasara. ¿Cómo les fue en esta reunión que tuvieron en el municipio, bueno, con gente de la noche, autoridades municipales? Qué bueno que, digamos, que se han llamado a gente como vos. Había otra gente también que conoce mucho del tema. Pero gente que, a ver, que está en la noche, no es que se la cuentan. Sí, la verdad que yo cuando entré a la reunión, estaban todos los propietarios de Boliche, de PAP, y verlo a, estaba Mariano, que es el de Juventud, estaba Alejo Alguacil, Javier Cangró, y verlo también ahí a Juan Martín Pizani, que fue uno de los promotores de todas estas reuniones. Y para mí verlo también en la punta de la mesa al Intendente, a Oscar Terucci, a Tilo de la Mayora, la verdad que a mí me dio una sensación de mucha... De que quieren hacer la reunión. Claro, claro, y lo recalqué cuando pude hablar, que para mí fue un paso importantísimo, porque verlo tan preocupado al Estado, que muchas veces uno se siente como que no tiene el respaldo, más que nada. Y juntar a todos los actores de lo que pasa en la noche, lo que por lo menos podemos aportar algo, para mí me pareció bárbaro. Y fue bárbara la reunión porque todos expusimos más o menos lo que opinamos, cuáles eran las necesidades, y se quedó en repetir la reunión, en armar un protocolo de trabajo. ¿Qué sería ese protocolo? ¿Para qué? No, bueno, pero fue en base a todo lo que se habló, cómo trabajábamos nosotros, porque siempre el seguridad o el controlador tiene injerencia hasta la puerta del boliche. Claro. Pero después de la puerta del boliche, ¿qué pasa? Tiene que haber... Pero que hablamos la otra vez. Claro, tiene que haber algo que la policía, tiene que haber... Porque después fallan las cosas. Me acuerdo lo que contaste la otra vez cuando hablábamos del caso de Villa Gesell, digamos que caso de peleas que vos percibías, que vos veías, que veías que la cosa afuera del boliche se iba a complicar y que por ahí, digamos, acompañaban al chico hasta el remis, hasta el taxi, porque veían que si eso no ocurría y no estaba la policía, podía complicarse. Claro, ese caso yo lo puse, pero también tiene sus riesgos y mucho, porque si en este caso que yo conté, que fue acá en Tandil, los chicos salieron. Gracias a Dios, los que estaban esperándolo no hicieron nada, pero si se pelean con la seguridad, después patobica violento, y la verdad que a veces hasta los dueños de los lugares después te dejan sin trabajo, porque qué hacías afuera, por qué saliste, que no tenés que salir. Y una vez también tiene que tener un poco de humanidad y no largar a un chico afuera cuando sabe que hay 4 o 5 esperándolo para que le den una paliza. Correcto. Pero para que eso no pase, yo creo que hay que articular todo. Tiene que estar la policía presente, tiene que estar todo el Estado presente, nosotros tener ese protocolo de trabajo. No sale, una parte no sale hasta que no llegue la policía, hasta que no llegue un remedio, hasta que no llegue... ¿Te quedás un ratito con nosotros? Fernando Núñez está en el control y vamos a cambiar el potencial de esa gráfica que teníamos respecto al tema de la suspensión de Semana Santa, porque ha llegado recién un comunicado, nosotros lo veníamos diciendo desde las 7 y media de la mañana, respecto a la posibilidad de que se suspendan la mayor... a ver, una gran cantidad de cosas que pasan habitualmente en Semana Santa. La Semana Santa no se puede suspender como tal, digamos, es una celebración litúrgica, pero en Tandil pasan muchas cosas dentro de la Semana Santa. Dice el comunicado, el Intendente decretó la suspensión de todos los actos, actividades y eventos masivos para reforzar la prevención del coronavirus en Tandil. A partir de la evaluación permanente de la situación que se lleva adelante, tomando en cuenta la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud por el virus COVID-19 y buscando fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, el Intendente Miguel Lungui decretó este jueves la suspensión de todos los actos oficiales, actividades y acciones que conllevan la presencia masiva de personas organizadas por el municipio de Tandil o por terceros que requieran habilitación municipal para su realización. Estamos hablando no solamente del tema Semana Santa, que si la cosa continúa también se vería involucrado. Por otra parte, se recomienda a toda la comunidad evitar la presencia en sitios donde se congregan numerosas personas y extremar las medidas de prevención, higiene y responsabilidad ciudadana. Dicen también que se sigue evaluando la situación día a día. Hoy continuamos con esta evaluación y el monitoreo y decidimos que es necesario implementar nuevas acciones y por ello he firmado el decreto con las mencionadas suspensiones. Seguiremos evaluando, dice el comunicado, la situación y tomando nuevas medidas si es necesario hacerlo. Así que reiteramos entonces la información. La medida que comenzó a regir hoy y se extenderá hasta tanto sea considerado necesario para garantizar la salud pública, abarca la suspensión de todas las actividades sociales, deportivas o culturales que desarrolla el municipio y que conllevan aglomeración de personas. En este sentido se incluye la cancelación de eventos masivos y con intenso flujo de personas de distintos puntos como por ejemplo las ferias comerciales y artesanales previstas para la próxima Semana Santa. Reiteramos entonces, se suspenden todas las actividades que conlleven aglomeraciones y concentración de gente. El decreto fue firmado hace minutos por el Intendente. Decimos, la mayoría de las actividades de la Semana Santa, por ejemplo las ferias que acaba de decir el comunicado, que se han suspendido por el tema del coronavirus. Información que acaba de llegar del municipio y que nosotros compartimos. Antos, hombre muy conocido en el tema de la noche, especializado en el tema de la seguridad nocturno, él tiene una empresa que se ha capacitado, ha capacitado a su gente. Hubo una reunión hace muy poquito en el municipio tratando de buscarle una vuelta al tema. ¿Es normal hoy, Roberto, que el alcohol y otra sustancia sea lo habitual para que los chicos puedan divertirse? Sí, sí, lamentablemente sí. Pero, mirá, a colación de lo que estabas diciendo vos con toda esta medida que tomó el municipio de suspender actos masivos, me parece barbón y me gustaría que también eso se lleve a lo que es la noche, pero en el tema de lo que es la prevención. Porque todo esto se hace como prevención a lo que está decretado esto, que es esta epidemia, el virus. Es decir, qué bueno sería que en la noche se trabajara más en prevención, que creo que esa es la palabra clave que hay que empezar a meternos todo en la cabeza. Tema padres, capítulo aparte. Sí, capítulo aparte. Yo creo que es fundamental, porque los chicos, si salen, si pueden hacer todo, hay un consentimiento de los padres o un abandono de los padres. Pasó anoche con esto de la UPD, que yo creo, o no tiene que desistir más, que no se enojen los jóvenes conmigo, o por qué no se pueden hacer fiestas si se quieren reunir, si quieren estar todos juntos, por qué no pueden hacer fiestas sin alcohol. No poner barra, porque yo sé que había, ahora me pueden decir, no, pero vos sabés que en determinadas fiestas había padres controlando, no sé qué controlaban, por ahí no controlaba que se pelearan, pero estaban adentro, estaba lleno de alcohol. Entonces yo digo que hay que cambiarle, pero también hay que cambiarle el chip a los chicos. Sí, yo con eso tengo un tema, porque los padres, a ver, primero, es mejor que haya padres que que no haya. Hoy por hoy, pero es un pensamiento personal que podés no compartir, hoy por hoy el alcohol sabemos que es algo que lamentablemente está naturalizado en los jóvenes. Digo, para poder cambiar eso, me parece que no va a ser con una prohibición ni de los padres ni del Estado que se va a dar. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo minimizamos los riesgos? Todo lo que se prohíbe a veces tiene hasta más ganas de hacerse. Sí, claro, acordate de la Piseca en Estados Unidos. Sí, claro, sí, sí, tal cual. Pero yo creo que también hay que empezar a trabajar en algo, porque si decimos, no, esto no se puede, el otro no se puede, creo que hay que asumir, todos tenemos que asumir una responsabilidad en esto. Porque si no, empezamos a tirar la pelota para un lado, que el Estado es el responsable, que la policía es el responsable, que los dueños de los establecimientos nocturnos venden alcohol porque es el negocio de ellos y son los responsables de ellos. Que la seguridad que deja entrar a chicos que ya están medios alcoholizados y después, yo creo que la responsabilidad la tenemos todos y todos tenemos que asumir eso y participar. Por eso yo creo que una mesa donde, como fue la vez pasada, que estuvieron los... bárbaros, pero también tiene que haber una mesa donde estén los padres, estén los jóvenes, yo creo que también sería fundamental. ¿Sabés qué pasa? Van a ir los jóvenes que tienen conciencia, no van a ir los otros, que no se malinterprete lo que digo. Sí, bueno, pero hay que empezar a trabajar, Claudio, porque si no, ¿sabés qué hacemos? Nos vamos a tener que quedar de brazos cruzados y esperar que pase una desgracia para... que no es desgracia, ¿no? Porque desgracia o fatalidad es un accidente, algo que se puede prever no es una desgracia. Sí, es verdad. Pero hay que empezar a trabajar, y por qué no hacer charlas en los colegios y después involucrar a los chicos con los padres y que vayan tomando conciencia. Yo no creo que sea imposible. No, es verdad. Algo tenemos que hacer, porque ya se está desbordando de una forma que está fuera de control. Y los hechos graves nos puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Totalmente. Y a cualquier hijo nos puede pasar. A mí, a vos, al vecino, no es que... No, yo estoy exento de eso. No, no, es verdad. Porque por ahí nuestros hijos capaz que no toman. Pero un acto de violencia también lo pueden recibir. De uno de estos grupos que se forman. Porque también yo creo que hay que hacer charla con los chicos con diferentes temáticas. ¿Escuchaste ese audio que publicó el ECO? ¿Lo escuchaste? Lo vamos a escuchar ahora, si podemos. Yo lo tiro de acá. Esto era lo que circulaba en un grupo de WhatsApp de uno de los chicos que participó en una de las fiestas de anoche del UPD. Esto causó, se cree, que varios chicos terminaran internados. Presten atención porque habla de... Vamos a vaciar un blister. Todo hace indicar que habla de un blister de clonazepam. Hay una marca comercial muy conocida que es Ribotril. La droga es clonazepam. Vos vaciás clonazepam de 2 miligramos, un blister que trae 10 pastillas por 2 miligramos cada uno, es un desastre mezclado con alcohol. Por favor, escuchen lo que decía este chico en el audio. De Rauch, del coronavirus, papá. Hoy salimos todos dados vueltas. Esa, el pulpo que vamos a hacer con el bidón, le voy a meter un blister completo, van a salir todo torcido ahí. Ni sol se va a poder rescatar hoy en la noche. ¡Ja! Hoy no sale nadie parado caminando derecho. Mañana a la escuela no entra nadie, guacho. Esto fue antes de la fiesta. Terrible. Y bueno, ya está, esto es... A ver, que no son todos, claro, que quien hace esto son los menos, puede ser, pero fíjate lo que provocó en la mayoría de los chicos. Sí, sí, esto sí, son hechos muy puntuales. Pero yo te puedo asegurar que en la fiesta, alcohol tomaron todo. Claro. Y hubo chicos con un exceso de alcohol terrible, no quiero hablar de un coma alcohólico porque no llegaron a eso, pero estuvieron ahí... Bueno, hubo 4 o 5 internados. ...que no tomaron del bidón este o de la jarra que hizo este chico. Entonces hay que tomar conciencia de todo eso. Y yo creo que los chicos... Yo lo vivo en mi disciplina, en taekwondo. Yo tengo chicos jóvenes, adolescentes, y son pibes bárbaros. Uno trata, yo de mi lugar trato de inculcarle que estudien, que hagan deporte, que sean sanos. A los más chiquitos les pido hasta el boletín que me lleven para que puedan rendir un examen. Pero bueno, todo aporta, todo suma. Roberto, gracias y la seguimos, porque lamentablemente va a seguir esto. Sí, cuando quieras, Claudio. Bueno, y yo espero que se tome un poco más de conciencia, que todos trabajemos en pos de esto de prevención, que todos asumamos que podemos, primero que podemos hacer algo, no decir, no, ya no tiene solución. Que todos podamos tratar de aportar lo nuestro para que tengan una sociedad mejor y una sociedad más tranquila. Señoras y señores, Roberto Bonana, hombre de la seguridad privada en la noche, no solamente en la noche, digamos, que tiene su empresa que se ha dedicado a esto y que se ha preparado además para esto y lo sigue haciendo. Roberto Bonana charlando con nosotros. Cerramos el espacio del desayuno.